Baja, que el gancho pase por eso, baja, muy bien, eso es, sube, sube un poquito, muy bien, sin prisa ninguna, así va fenomenal, muy bien. Aunque ya sabía que llegue un stroke del piso de la vida conmutador y otro lugar yo le esperaba a que el piso se muestra Gracias. Gracias.